Tres presuntos delincuentes muertos, al igual que un policía, fue el saldo que dejó un intento de asalto en el transporte público de la autopista México-Puebla, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. En la base del metro Zaragoza, sujetos abordaron el camión y a la altura del puente de la Concordia, empezaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros. En ese momento, un hombre sacó un arma de fuego y realizó varios disparos en contra de los posibles asaltantes, quienes repelieron la agresión. Esto provocó que dos de los posibles agresores perdieran la vida y uno más fuera golpeado por los pasajeros. En TribunaNoticias.mx encontrarás la información sobre este tema.